Dicen por aquí que el río de los bueyes también, ¿seco? Sí, es en la que me refería. Exactamente, y el río de los bueyes alimenta un agueducto, un agueducto. Y de donde los mocanos tenemos agua, el agua potable, no es de moca, es de Santiago, para que esté claro. Es de Santiago, ¿eh? Aparte de que la vida útil del agueducto ya no desmonta la demanda. Sí. Es de Santiago, y veamos cómo está el río de Santiago, el río Yaque. Entonces, aquellos que creen que la diferencia de que no nos va a llegar y que yo todavía puedo comprar un botellón de agua y de que yo todavía tengo una cisterna. Y que puedo comprar un camión. Un camión, o que puedo hacer un pozo tubular, nos va a llegar a todo, ¿eh? Y aquí nos vamos a matar por el agua, ¿eh? Nos vamos a matar por el agua, ¿eh? Y con autoridad que no le duele el país, estamos feos. Pero muy feos. Y yo lo que digo, Luis, es que la inconsciencia de mucha gente es tan grande que lamentablemente he escuchado decir, bueno, que se jode el país, yo me voy para otro. Hay un sector que dice, yo me voy. Yo me voy. Yo voy. Entonces, los infelices que quedan aquí, ¿qué va a pasar? Por eso los infelices tienen que luchar. Son los primeros que están sometidos. Sí, pero tienen que luchar. Tienen que entender que tienen que estar apoyando a cuantos partidos tradicionales. Son los primeros cómplices de la vaina. Tienen que tomar conciencia, es cierto. Tienen que tomar conciencia. Entonces, va a tener que llegar, va a llegar el momento, lamentablemente, que se van a estar muriendo las seis, muriendo del hambre, para entender. Bueno, hay sectores que van a tener que esperar eso. Yo lo que pienso es decir. Porque uno tiene años diciéndole que hay que luchar. ¿Eh? Uno tiene años diciéndole que se deben de coger de pendejo. Tienen años diciéndole que dejen coger el síndico, que son los cuartos de ellos mismos, para comprar y para votar por aquel síndico o por aquel diputado. Entonces, por eso no nos podemos callar. No nos podemos callar. Que era Dios que no. No, Dios no. Es nosotros, entonces. Es Alfonso. Pero bueno. Y entre eso, ahora está Coramocas cambiando los contadores. Los medidores. Los medidores. Yo le digo, Esteban, ¿y por qué? Esteban, no, que los contadores, los medidores de agua tienen una vida útil de seis años y que cogen polvo. ¿Sabe quién está con esa controta? ¿Quién? De los medidores. ¿Tú te acuerdas de un elemento famoso que quería una vez? No, no. Pero esto es la información que tengo. No. Me llama y me desmiente. Que una vez quería privatizar el ayuntamiento. El ayuntamiento. Que después. ¿Qué es el ayuntamiento? Freddy Bax. Freddy Bax, ¿qué tal? Me dicen que es el que tiene la contrata. No, pero Martínez no puede ser tan duro. Me dicen que es él. Martínez, pero tú no puedes ser tan apretado, Martínez. No está confirmado. Eso me dijeron. El que tiene la contrata de los medidores es Freddy Bax, el que tuvo aquí. Sí, sí, el famoso Freddy Bax, el famoso Freddy Bax. Stephanie, Stephanie, confirma si la contrata de los medidores de agua es de Freddy Bax, que está poniendo uno que le llaman Félix Sánchez. Félix Sánchez. ¿Corren más que más huele? Sí. ¿Esos contadores corren más que más huele? Ni que me huele le queda cuenta. Los chiquitos. Chiquitos al tipo. ¿Eh? Y es cierto porque conozco empresas que han pasado a duplicar el consumo, el gasto del consumo de agua cuando le colocan esos medidores. Yo estoy de acuerdo que hay que pagar el agua. Yo también. Estoy en contra de la privatización del servicio del agua. Entiendo que hay que pagarla, pero tiene que haber una campaña de educación y tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Alguien decía de los lavaderos. Señores, hay que poner el cacabera al gato en los lavaderos. Los lavaderos no pueden ser agua potable, pero todo el mundo sabe que aquí el agua potable se usa para la comunidad. Está muy trabajadora, muy seria, gente muy seria, pero no pueden usar agua potable para sembrar lechuga. En Montalajaguas. En Montalajaguas no puede ser, pero eso tiene años desde el principio. Picharon los tubos principales y nadie dijo nada por una maldita complicidad que tenemos. Es que nadie quiere asumir. No fue bien. Ya. Que nadie quiere asumir. Ah, bien. Cumpleaños, sí. El tiempo no fue. Alfani Martínez está de fiesta de cumpleaños. Alfani Martínez, muchas felicidades para ella. Sus seres queridos la felicitan y nosotros nos unimos a esta felicitación y desde acceso le decimos ¡FELICIDADES! ¡FELICIDADES! Doctor, no tenemos tiempo para más. Aumentar la gasolina. Sí, no, para variar. Y con los precios, ¿cómo están? Este es un gobierno sin vergüenza, señores. ¡No voten por este maldito gobierno, señores! La reelección va. Coño, ojalá no. La reelección no es un himno con el tipo, porque este Danilo es un cobarde. Este es un cobarde y está comprometido con la opusión. Y los diputados que van a comprar, ¿tú crees que sea del PRD o el PRM? Ya lo tienen, de todo, de todo. Con los siete que tiene el partido reformista. Se lo compra todo y ellos están vendiendo ya. Le están mandando los mensajitos. Los mensajitos. Señores, buen fin de semana.